¡Hola! Bueno, ya tengo internet, ya soy una chica con número coreano, estoy en Hongdae, está lloviendo con nieve, pero no es la nieve igual que, o sea, da para ver que es nieve, pero nada. O sea, tengo muchas cosas para contar, pasa que estaba sin wifi en la casa ayer y creo que voy a seguir sin, pero nada, mi pelo está, me está incomodando eso. Nada, voy a pasar un ratito, pero se los quiero contar muchas cosas. ¡Chupa! Lo que más impresiona es que mismo con lluvia todo sigue lindo. Pero, nada, estoy impresionada de estar acá, o sea, no imaginaba que... ¡Vamos a Corea! ¡Vamos! Lo que pasa es que no le conté todavía cómo fue mi venida para acá, estaba ahí en Filipinas, sin laburo, pero nada, estoy en un lugar muy lindo, la estoy pasando bien, muy feliz, voy a aprovechar el tiempo que voy a estar acá. Si voy a estar más tiempo, si voy a volver después, no lo sé. Y nada, pero voy a aprovechar... K-pop. Bueno, es eso. Es tanta cosa que ni sé a dónde ir, ni sé qué hacer, y nada. Y yo sé que hay personas, aquí hay personas en portugués, aquí también. Y yo voy a intentar hacer lo máximo posible en portugués, en español y en inglés. Y yo voy a intentar hablar a veces en inglés, pero estoy muy emocionada, así que no puedo hablar nada. Y yo no sé si no sé si estoy hablando bien o mal, pero estoy muy emocionada. Yo no sé si 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 pero yo lento. Y yo no sé si porque no es lo único que hay, no sé si no sé si no sé si no sé si no la cosa me va a decir. Y yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, Trabajé por internet por giocare, y yo sí yo no sé si no quedas las zonas. Bueno, nada. Ahora me voy a un lugar. ¿Será que saben a dónde voy? Tengo que tomar el subte de vuelta y vamos a ver. 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 El Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy en un sueño Lo único que sé Buen día en Corea con nieve Buen día en Corea con nieve Baby